Este martes 18 de junio quedó inaugurada la Feria Internacional Asociada CuboIndustrias 2024. Aquí se exponen los principales avances industriales del país para promover una mayor integración e inserción internacional. Esta es una oportunidad para identificar y fortalecer alianzas estratégicas con proveedores y clientes. Además, se podrán concretar proyectos de negocios sustentables que permitan un mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas. En el marco de CuboIndustrias también se celebra la Cuarta Convención Internacional que transcurre en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta el próximo 21 de junio como un espacio para que los especialistas analicen estos y otros desafíos relacionados con la industria en Cuba.